hola buenas tardes bienvenido al canal de youtube creando con innovar en esta ocasión queremos traerles un nuevo proyecto el proyecto que vamos a trabajar hoy es un porta llaves lo vamos a hacer en técnicas de vintage chavichip son dos técnicas que ya conocemos pero son colores mucho más claros muy bonitos entonces a continuación les voy a dar los materiales que vamos a trabajar para que lo tengan en cuenta vamos a tener una tablita la tablita es un porta llaves que viene ya con unas fisuras en el interior pero si no las tienen no hay problema vamos a tener esténciles de varios colores de varios tamaños de bar material esténciles de materas esténciles de letreros una esponjilla de brillo que tengan en casa pinceles los pinceles que tengan pinceles planos pinceles chinos y pinturas acrílicas y por supuesto lija entonces a continuación empezamos con nuestro proyecto entonces como tenemos este proyecto normalmente nos lo entregan así de rústico entonces qué hacemos vamos a lijar un poco lo que son las esquinas y los bordes del proyecto con una lija que puede ser 320 o 280 vamos a lijarnos sólo los bordes en este momento necesitamos lijar nada más sino los bordes y ya lijando los bordes vamos a empezar a trabajar entonces ponemos el polvo un poquito y vamos a tener entonces a la mano dos colores oscuros este caso va a trabajar con café oscuro y con negro o negro café el que tenga mejor dicho vamos a tener los dos colores entonces como les había dicho aquí en esta parte hay unas fisuras que se le mandaron hacer aquí en este proyecto pero si no la tienen entonces pueden marcar unas líneas por esa línea entonces vamos a empezar a darle color oscuro solamente por esas líneas entonces yo aquí voy a coger un poquitico de agua voy a amanecerlo y voy a tratar de que el color baje hasta el punto voy a coger negro también siempre que queramos que entre más pues nos toca con un poco de agua entonces aquí con un poquito si quieres ampliar un poquito más la 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 rayita entonces lo pueden hacer no hay problema aludir el café con el negro pues nos va a dar un negro café entonces así esto no vamos a dejar secar bueno entonces ya se secó un poquito aquí y los colores oscuros sin lijar ni nada antes voy a utilizar blanco utilizo blanco y voy a colocarlo por encima del color que acabamos de hacer entonces aquí le acabé de colocar el blanco pues voy a coger con esta patulita que tenemos en casa para pintar el callo y voy a hacer lo siguiente entonces voy a hacer líneas con el mismo blanco y estando húmedo con el mismo blanco y estando húmedo el trabajo ¿qué estoy haciendo aquí? estoy restregando un poquito más esto ahora voy a coger rosado que eso es un flamingo y se lo va a pasar de esta manera por este lado y por este otro lado voy a coger un poquito de azul este es un azul en cielo o pueden también trabajar con un verde menta y voy pasando esto lo que hace es que da unos colores muy muy cálidos entonces aquí quedan marcados con el blanco esto se tiene que dejar secar muy bien y después de eso hacemos lo que sigue que es el desgaste bueno aquí se ha secado un poquito no totalmente está un poquito frío entonces vamos a coger esta esponjillita que tenemos en casa y vamos a hacer unos rasponcitos más que todo se hacen donde está el café y el negro esto lo vamos a limpiar listo y vamos a pasar con el hilo a suavizarlo y así va quedando entonces lo limpiémoslo bien y así va quedando estos son los tonos que deben quedar entonces yo lo que hago a continuación es que cojo mi peinilleta voy a volver a coger el color blanco voy a pasar un poquito por encima aquí se alcanzan las rayas que hacen blancas necesito que queden estas rayitas blancas que se ven ahí listo mientras está así entonces vamos a coger un pincel chino que tengamos en casa viejito abierto vamos a coger un poquitico de cazo oscuro y me voy a parar en esas esquinas y voy a hacer esta pronunciación aquí la vamos a pronunciar un poquito más y en estas partes donde son las esquinas del proyecto le voy a hacer estas formas vamos a usar la vuelta aquí se alcanza a ver el color de abajo entonces pues ahí no hay problema listo ahí está entonces ahora que vamos a hacer vamos a hacer una decoración pero vamos a utilizar entonces los esténciles que tengamos en casa o lo que podemos conseguir entonces aquí hay unas flores utilizar este que es grande se ven en varias cositas entonces vamos a colocarlos en diferentes partes pero aquí vamos a hacer unas flores entonces hay que definir yo hago las flores aquí lo hago en la mitad o las hago un lado entonces nos toca definir donde vamos a colocar el esténcil entonces para colocar el esténcil vamos a utilizar este color con un poquito de madera para que no quede tan oscuro y vamos entonces a definir donde irían nuestras flores entonces si queremos que las flores queden aquí y los letreros abajo o queremos que los letreros queden arriba entonces ahí vamos a mirar vamos a cuadrando todo esto entonces primero vamos a mirar aquí este letrerito que dice vintage entonces vamos a colocarlo yo creo que en esta parte en la mitad y voy a utilizar capo oscuro donde voy a descargar un poquito y voy a utilizar el café madera y voy a utilizar el café madera listo ahí nos queda entonces marcadito acá ahora vamos a mirar entonces otro que podamos colocar de pronto como esquinitas no necesidad de colocarlos tantos esquinitas entonces utilicemos otro diferente y hacemos lo mismo café oscuro siempre utilicen los dos colores porque utilizamos los dos colores porque tenemos que darle un aspecto de oxidado al proyecto entonces aquí nos queda así vamos mirando como va quedando de esta manera listo ahora vamos a hacer lo que es la mitad aquí que vamos a colocar podemos colocar unas flores unas hojas un jarrón o podemos poner una matera o algo así entonces yo traje una materita acá que ya la hemos hecho en otro proyecto ahí en el canal pueden conseguir esta forma en que trabajamos la matera entonces vamos a utilizar un poquito de naranja con algo de verde y café nos hacemos una matera y podemos mirar el tamaño que tengamos puede ser este o puede ser este grande entonces voy a utilizar un poquito entonces voy a empezar a colocar el naranja recordemos que estos moldes vienen partidos entonces nos toca arreglarle esta parte entonces ahí ya va quedando la matera aquí le voy a agregar café oscuro y le voy a dar la sombra la sombra la sombra se hace a un lado para que lo tengan en cuenta de la matera solamente y debajo de la línea que tiene la materita acá aquí le voy a dar el volumen aquí le voy a dar el volumen ahora quiero dar un toquecito más más como si estuviera oxidada entonces le voy a dar verde cojo verde un verde puede ser un verde musgo puede ser un verde navidad y lo hacemos así a la materita ahí ya quedó ahora le quiero dar algo de luz entonces para la luz pues podemos utilizar el amarillo o si no tenemos amarillo podemos trabajar también con blanco listo hacia este lado de la luz hacia este lado de la luz voy a subirlo acá para que se den cuenta de eso y así va quedando la matera si se alcanza a ver lo importante es que la vean bien listo y para terminar le voy a dar lo que es ya el acabo más oscuro que es con el negro que es este borde y esta parte para que se alcance a ver ahí aquí está esto nuevamente lo podemos dejar secar si tenemos tiempo en este caso voy a pasar un poquito de naranja suave reforzando el color de la mitad y dándole un poquito más de volumen listo con un pincel más delgadito puede ser un liner o un y negro y vamos a hacer aquí unas entradas de color y y y y y y y y aquí ya quedaría como si estuviera agritadita y ahí queda la matera vamos a dejarla secar un poquito para poder seguir trabajando sobre ella entonces aquí ya se secó la materita entonces vamos a ponerle una lucecita para terminarla y una mesita entonces para eso necesitamos amarillo con el amarillo yo le voy a hacer una lucecita para que salga un poquito más lo hago por diferentes partes así va subiendo un poquito y así va quedando con una luz entonces con eso ya resalta más la matera pero entonces yo necesito que esto no se vea como tan ahí como tan puesto entonces voy a utilizar uno de esos stencils ya viejitos y voy a colocarla, voy a hacerle como una especie de mesita entonces voy a coger un poquito de café madera con un pincel y le voy a hacer algo así de lado a lado y con café oscuro le hago el soporte de arriba entonces ahí ya quedó con una mesa si la podemos ver bien, ahí se alcanza a ver eso es lo importante entonces ahora vamos a hacer unas flores estilo lettering muy fácil, rápidas entonces para eso vamos a utilizar un fondo entonces en el fondo voy a utilizar un verde clarito y vamos a hacer lo siguiente para que sea más rápido y voy a hacerle un fondo no tan oscuro porque si no se nos oscurecen mucho las flores entonces lo hacemos así aquí voy a escoger colores como el fucsia voy a colocarlo por acá por este lado por este lado y por acá listo, ahí quedó voy a utilizar otro color puede ser el naranja por este lado esto lo que hace es que va a reforzar un poco el tema que vimos en el anterior video que son florecitas hechas muy rápidas entonces este va a ser algo parecido listo entonces ahí donde van a quedar las flores con este mismo pincel vamos a utilizar haciendo hojas recuerden que en el canal encuentran también los pasos para hacer hojas les voy a colocar aquí como si estuvieran cayendo hojitas podemos utilizar dos colores que son dos verdes o blanco vamos aquí este es el movimiento pincel pueden revisar en el canal que están las pinceladas explicadas va a quedar en la descripción del video lo que estamos trabajando para que refuercen con los videos anteriores yo voy a rellenar un poquito como el tema de los bordes porque le coloque primero el color a las flores y no lo coloque encima del verde porque se oscurecen demasiado yo necesito que se vean muy de colores vivos entonces por eso no lo hice antes entonces ahí entonces voy a tener un pincel redondo puede ser un número 12 puede ser un número 8 el número que tengan a la mano y voy a utilizar entonces la primera flor entonces la primera flor es esta aquí yo refuerzo el color y con otro pincelito pequeño voy a ponerle un centro listo entonces ya tengo el color ahí cojo un rosado puede ser el flamingo y voy a empezar a darle pinceladas largas y cortas cojo el blanco listo y ahí queda una flor vamos a hacer otra aquí siempre utilicen el color otra vez de nuevo el que tienen de base utilicen el negro para darle el centro lo vamos a utilizar aquí blanco y vamos a hacer esto miren pinceladas cortas todo esto es húmedo sobre húmedo que es un trabajo que ya hicimos en un video que hicimos anteriormente explicamos para hacer un cuadro muy fácil y esto es húmedo sobre húmedo es importante que no dejen secar no dejen secar que tiene la naranja que de pronto ahí podíamos agregarle un poquitico de rojo si no lo tenemos trabajamos naranja, amarillo y blanco entonces aquí yo vuelvo refuerzo el color naranja con el pincelito que teníamos cojo café y en la mitad le voy a hacer el centro voy a coger amarillo y voy a empezar a hacerle la forma de esta manera voy dándole forma a esto pero necesito que se note más entonces cojo el amarillo húmedo y con el blanco voy a reforzar el color y aquí tenemos una florecita ya hecha ¿listo? vamos a hacer otra déjanos comentarios en la parte de abajo y nosotros podemos cualquier pregunta la podemos resolver el centro amarillo pinceladas, desordenadas, cortas y largas y aquí con el verde más oscuro voy a hacer como hojitas por alrededor que lo importante es que los diseños se integren todo con todo no se vea como medio opuesto ahí no aquí yo lo estoy haciendo con verde verde manzana aquí yo le estoy dando verde verde manzana listo entonces aquí ya tenemos terminado este florero pero ¿qué vamos a hacer? vamos a darle un envejecido con pátina una pátina a base de agua o un traslúcido lo que tengan a la mano lo vamos a utilizar entonces ¿con qué lo utilizo? lo voy a utilizar con un pincel ponciador con los que hemos venido trabajando entonces aquí cojo mi pátina la descargo sobre un trapito y voy a darle por alrededor del proyecto solo es frutar no es más mira lo rápido que se puede hacer un portallave es un portallave muy chévere para trabajar muy bonito compartanlo suscríbanse escríbanos pregúntenos si quieren también que hagamos un en vivo con estas técnicas también nos pueden decir nosotros estamos para enseñarles y hacemos la sombra detrás de él vamos a colocarle las armellitas para que veamos cómo nos va quedando cómo nos quedó pueden ver ahí cómo se ve ven bien y vamos a colocar las armellitas si quieren armellitas si quieren colocarle pues no sé un montón algo más grande también lo pueden poner estas armellitas pueden ir aquí puestas bueno entonces este es el proyecto que ya hicimos ya le coloqué las armellitas si quieren colocarle solo unas poquitas le pueden poner y aquí pueden poner las llaves y así queda el proyecto súper rápido súper fácil es muy bonito lo pueden regalar lo pueden utilizar en casa y pues igual cualquier cosa pregunta nos pueden hacer a través del canal de YouTube creando con innovar nos dejan sus preguntas sus comentarios compartan pregunten y cualquier cosa de materiales también saben que en la parte de abajo encontramos los datos entonces pues nos vemos en un próximo video espero disfruten este que fue súper rápido súper bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!